Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Vamos a seguir tratando de averiguar qué grado de amortiguación necesitamos para la suspensión de nuestro coche de inercia con un segundo concepto que utilizaremos junto con este que ya hemos visto del coeficiente de amortiguación. Y este concepto es la transmisibilidad, que la palabra se las trae. Vamos a ver un ejemplo muy fácil. Nosotros pasamos con el coche por encima de un badén que tiene 5 centímetros de altura. Si nosotros vamos sin suspensión con un coche de inercia rígido, el bache tiene 5 centímetros, nuestro chasis subirá 5 centímetros. Evidentemente no hay suspensión. La transmisibilidad es el cociente entre cuánto sube el chasis entre qué altura tenía el bache. Parece claro que en principio a nosotros nos interesa una transmisibilidad baja, es decir, que el chasis vaya siempre lo más plano posible y que la rueda vaya subiendo y bajando siguiendo los contornos del terreno. Eso lo logramos con transmisibilidades bajas. Pues bien, en principio podríamos decir, pues venga, vamos a ver una suspensión muy blandita que absorba bien todas las irregularidades del terreno con una transmisibilidad muy baja y ya está solucionado. Bueno, aquí llega el problema. Es que la relación entre la transmisibilidad y el coeficiente de amortiguación es más bien inversa. Es decir, si nosotros tenemos una suspensión con una amortiguación muy leve, con un hidráulico muy abierto que le permite a la rueda moverse muy libremente, evidentemente será muy cómoda, será un coche muy confortable como un coche de calle. Absorbe muy bien las irregularidades del terreno. ¿Cuál es el problema? Que si utilizamos un coeficiente de amortiguación muy bajo, las oscilaciones duran mucho tiempo. No vamos a conseguir eliminar muy rápido esas oscilaciones del terreno. Además tiene un segundo inconveniente que es que la respuesta general del vehículo suele ser bastante fofa, bastante perezosa. Tú tomas una curva y la suspensión se comprime lentamente y responde poco a las órdenes del piloto. No tiene un tacto seco y directo que te transmita confianza, que te transmita precisión, sino es un poco inexacto. Como un coche de calle, que evidentemente lo que buscamos principalmente es el confort, no las prestaciones. Vamos al caso contrario. Vamos a una transmisibilidad más bien alta, es decir, una suspensión que no filtra tanto las irregularidades del terreno, un poco más seca para entendernos. Eso está relacionado con un coeficiente de amortiguación más elevado. Es decir, si nosotros vamos cerrando los grifos de nuestros amortiguadores y vamos haciendo unos amortiguadores con más resistencia a los desplazamientos, lograremos un tacto más directo, efectivamente más preciso. Lograremos eliminar las oscilaciones del terreno mucho más rápidamente, que en principio es positivo, pero la transmisibilidad será más alta. Es decir, nos iremos comiendo todas las irregularidades del terreno. Evidentemente, si tú vas cerrando el hidráulico, la suspensión se vuelve más incómoda, más dura. Y como en todo, pues al final tienes que llegar a un equilibrio entre estos dos intereses contrapuestos, entre el coeficiente de amortiguación y la transmisibilidad. Como curiosidad, la transmisibilidad puede ser incluso superior a 1. Es decir, que si tú tomas un bache de 5 centímetros, el chasis puede subir 7 centímetros. Puede subir más incluso que la altura del chasis original. Esto ocurre porque la frecuencia de las oscilaciones del terreno, esta frecuencia de los baches, entra en resonancia con la frecuencia natural del sistema. Es decir, la frecuencia que tenían los muelles. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Imagínate que hay dos niñas con una cuerda de la comba y una de ellas está quieta, la sujeta quieta y la otra hace unas oscilaciones, hace unas ondas. Imaginemos que hace unas ondas, no sé, de 20 centímetros de altura en la parte central de la comba. Si la otra niña está quieta, pues tendrán 20 centímetros de altura esta onda. Si la otra niña, en vez de estar quieta, empieza ella también a hacer oscilaciones, pues pueden ocurrir básicamente dos cosas. Una, que cuando la cuerda que manda una va para arriba, la que manda la otra niña vaya para abajo. Es decir, que las dos ondas se matan entre ellas, se cancelan cuando están en fases distintas. Una sube, la otra baja, la suma es cero, se anulan más o menos. Con lo cual, la amplitud total del sistema es más pequeña. Pero también puede ocurrir que cuando una niña manda la onda hacia arriba, la otra también. Se juntan las dos ondas y se acoplan, entran en resonancia y la onda conjunta, pues puede ser 40 centímetros de altura. Lo mismo ocurre con la suspensión. En función de la frecuencia natural del sistema y del grado de amortiguación que le hayamos aplicado, puede ocurrir que con determinada frecuencia de determinados obstáculos, esa transmisibilidad sea mayor que 1, con lo cual realmente se acople la suspensión y tengamos oscilaciones incluso más altas que la altura de los baches por los que hemos pasado. En los próximos capítulos veremos más elementos a tener en cuenta a la hora de fijar el grado de amortiguación que vamos a emplear en nuestro coche de inercia. Nos vemos en el próximo capítulo.